Hola, los invitamos a que nos visiten en la edición número 56 de Mercado Lo Nuestro, que no acabe Navidad, la cual se llevará a cabo del 8 al 11 de diciembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, en la explanada del Jardín del Encino, frente al Museo Guadalupe Posada. Tenemos más de 40 marcas locales para ti, llenas de producto de calidad y excelente servicio. Somos gente feliz, haciendo lo que más nos gusta y hemos preparado un evento para ti y para tu familia, lleno de magia y diversión. Tendremos muchos artistas invitados para amenizar tu recorrido. Te invitamos a consumir local en esta la mejor época del año. Los esperamos con muchísimo gusto en la explanada del Jardín del Encino.